Bueno, vamos a otro asunto importante, otra vez una advertencia durísima por parte de China a Taiwán, dice básicamente que los van a aplastar, así de a tiro que cualquier intento de independencia de Taiwán van a ir sobre la isla y los van a aplastar. El portavoz del Ministerio de Defensa cada vez con una narrativa más dura contra Taiwán, que pues muestra no, por más que se muestran pacíficos en otros temas, específicamente en la onda de Taiwán, es claro que tienen una intención militar, o sea, están preparando, están rodeando constantemente la isla, no me imagino que tengan otro plan, hasta el momento pues pareciera que esa es la única solución. Un aumento reciente entre los intercambios del ejército de Estados Unidos y Taiwán, anuncios que ha hecho Estados Unidos donde va a enviar armas que, por cierto, ya desde hace tiempo que están pagadas, por lo que entiendo, pero que no se habían enviado por pandemia, no se habían enviado por diferentes razones. Esto pues ha molestado mucho a Taiwán, ¿no? A China. A China. Sí, bueno, de hecho, entre los puntos que molesta China es que Joe Biden está preparando, por ejemplo, a probar, todo esto apenas va a probarse, la venta de 500 millones de dólares en armas a Taiwán, así como un envío de más de 100 militares, que van a estar evaluando los métodos de entrenamiento y van a estar ofreciendo sugerencias de cómo mejorar la seguridad para defender a la isla. Más aparte, los 19 mil millones de dólares en artículos militares que, como dice Bepe, ya estaban aprobadas, pero no se han entregado a Taiwán, pues porque se ha hecho un cuello de botella por, como dijo, COVID, lo de Ucrania, porque las fábricas están al límite y entre ellos se encuentran misiles anti-buque Harpoon, entre otros. Eh, este, no, pues digo, dilos de una vez, ¿no? Todos. Ok, los aviones de combate F-16, los misiles Habren Stinger disparados desde el hombro y el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad o HIMARS, así como un lanzador múltiple de cohetes y misiles montados en camión que se han convertido en algo súper importante en la guerra de Ucrania. No, digo, no, no dudo que, pues este también lo retrasa Estados Unidos por razones diplomáticas o políticas. Sí, ya le sacó la lana. Este, o sea, ya cobraron 19 mil. Ya cobramos, ¿no? Ya la pandemia, no sé qué, no sé qué, no, realmente también es presión de China de que, no, este, pero, pues bueno, supuestamente ya lo van a enviar, no los han enviado. No los han enviado. No ha llegado. Avísenme cuando llegue, o sea, porque, pues digo, si he tardado estos años en enviar todas esas armas y ahora se ha puesto tan tensa todo este ambiente, ya hasta dudo que vaya a llegar, pero bueno, vamos a ver si eso sucede. Vamos a, a este, la primera onda tropical, ¿no? No, no, no. Sí, la OTAN, la OTAN. La OTAN va a intensificar la respuesta de riesgo por la infraestructura. Ya hemos hablado de que últimamente han estado viendo muchos rondines. Ah, no sé dónde quedó. Ahí está, ahí está, ahí está. Este, dale más para allá, más para allá, más para allá. Bueno, la cuestión es que han estado viendo muchos rondines de barcos rusos, ¿no? Que están disfrazados de pesqueros, pero pues que son rusos. Y dice Rusia está mapeando activamente la infraestructura crítica aliada tanto en tierra como en el fondo del mar. Entonces, la OTAN ha decidido, pues, intensificar esto, estos cuidados, la capacidad de disuasión y respuesta de la alianza ante el riesgo claro y presente para dicha infraestructura. Dicho el día de hoy, dice entendemos el peligro claro y presente que enfrenta nuestra infraestructura submarina. Dijo Hans Werner Wigmann, jefe de la célula y teniente general retirado del ejército alemán, cuyo último cargo militar fue director general del Estado Máximo Militar Internacional de la OTAN. Dijo instrucciones de que es claro que hay que aumentar la seguridad de la infraestructura respaldada, la disuasión y la defensa de la OTAN, su tarea principal y la seguridad y la prosperidad de las sociedades. Es una amenaza real y la OTAN se está intensificando. Bueno, pues, vamos a lo de la onda tropical, ¿no? Porque, pues, ese es el punto. Aquí está, sí. O sea, este... Ay, perdón. Te levantaste, viste para otro lado. Bueno. Este, pero, pues, ahorita seguimos platicando de la OTAN porque tiene relación a los siguientes otros dos bloques que siguen ahorita. Ya era lógico, ¿no? Que tarde o temprano se iba a dar una onda tropical. Parece que el de este Lucifer 247 ayer lo... Lo presintió. Lo presintió, ¿no? En sus besitos. O sea, ayer decía, pues, que posiblemente va a venir el primero para donde está él, allá para Puerto Rico, ¿no? Para Puerto Rico, pues, pareciera que, por lo menos, latinó en qué zona iba a formarse esta onda tropical. Dice, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se formó la primera onda tropical de temporada. O sea, esto, pues, un día después de que inicia la temporada huracán, así que súper exacto en esta ocasión. Normalmente se adelanta. Dijeron. ¿Es hora? Sí, pero en esta ocasión fue muy exacto. Tenemos como tres años que se adelanta, se adelanta, se adelanta. Sí. En esta ocasión, pues, fue casi exacto. Y la onda tropical, pues, habrá que estar como todas, ¿no? Habrá que estar observándola porque, este, pues, estas ondas de repente se pueden llegar a convertir en fenómenos un poquito más grandes. Estos primeros normalmente son débiles, ¿no? Este, pero, pues, vamos a observarlo. Vamos a ver, este, qué tanto, qué tanto se acerca. A ver, aquí está la onda, a ver si lo podemos observar. Ahí está. Va a ir avanzando por el Atlántico rumbo hacia el Caribe. Pues, ¿qué va a traer? Pues, este, viene desde África. Viene tomando fuerza. Pudiera ser que en una de esas llegue a impactar hacia las islas caribeñas. Pudiera ser incluso que llegue hacia México o a Estados Unidos. Ya veremos. Normalmente hacen eso, ¿no? Van tomando fuerza y luego van ligeramente subiendo por el Atlántico. Así que es posible ver esto más adelante. Me adelanto en el Windy, pero al estar tan lejos de esta onda tropical, pues, no, este, no genera ningún problema. O sea, por ahí sí me adelanto a lo mejor por ahí del lunes de la próxima semana. No, no, no se ve todavía como sus avances. Así que, pues, yo me esperaría un poquito más para ver si realmente vamos a tener algún problema con esa ondita. Mira, miren, por ahí del miércoles tal vez. No, no, o sea, es... Aquí el Windy no lo ve tanto. Sí, esta, pero la verdad es que son demasiados días. Son como nueve días adelante. La verdad es que no son tampoco tan precisos. Mientras más lejos, más impreciso. Bueno, pero ya se formó la onda tropical. Nada más. Creo que, pues, era lo normal, lo que tenía que pasar. Hay poco polvo en Zara. También ese es un tema que pudiera ayudar a que se formen más rápido este tipo de fenómenos. Acordarse que cuando ha habido mucha cantidad de polvo en Zara, según los meteorólogos, eso disminuye o debilita las formaciones de estos fenómenos. Así que, pues, bueno, vamos a otro asunto importante. ¿Qué más? Pues, vámonos a... ¿Qué pasó el día de hoy? Pues, bueno, esta nota que la verdad me asombró muchísimo de... Hay un programa, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, que se llama Misterios sin Resolver, y que ahora ya lo rehicieron en Netflix. Creo que llevan dos temporadas, ¿no? Dos o tres temporadas. La cosa es que en la última temporada se presentó, en el último capítulo, varios casos de niños secuestrados por sus papás, ¿no? Que el típico que la pareja se separa y no quedan absolutamente bien, obviamente, y se llevan a los niños, ¿no? El que no tiene, digamos, derecho de, pues, el cuidado completo, ¿no? La cuestión es que el día de hoy se va a conocer que uno de los casos que se presentaron en este programa de Misterios sin Resolver, de un papá que había perdido a su hija, que se llama Kaila Ombijat. Pues, fue descubierta por un señor que vio el programa de Netflix, y dice que fue a un mall y que vio a la niña, bueno, que ya habían pasado, ahorita tiene 15 años, la raptaron cuando tenía 9 años. Sí. Y, pues, pusieron la imagen de cómo se vería posiblemente ahorita a los 15 años. Entonces, la vio, la identificó súper rápido el señor, qué capacidad, de verdad. Y habló inmediatamente para decir que había visto a la niña. Y, efectivamente, ya la mamá fue detenida porque ella no tenía, este, derechos sobre la niña porque tenía varias broncas bastante pesadas. Y, pues, bueno, ha sido regresada con su papá que tenía, pues, muchos años buscándola. Pues, sí, ¿no? Impresionante. Digo, recomendada la serie, por cierto. Ya no está, obviamente, el señor que la presentaba, pero, pues, digo, ya lo hemos comentado aquí. Está muy entretenida y en la, al final, los últimos capítulos de la temporada, de la última temporada, es donde están estos casos que estamos comentando, porque los demás, pues, son de otros temas. Pero, al final, agregaron, como digamos, ese extra, ¿no? Para que, en un solo programa, creo que fue. Es un solo programa, sí, es el último. Que salgan como tres, cuatro casos por ahí. Y, pues, yo te comentaba, ¿te acuerdas? Dije, claro que van a resolver los casos porque, pues, esta serie la ve mucha gente. Y, al final, pues, ¿no? Ahí estaban las fotos de los niños y todo. Pues, si alguien los identifica rápidamente. Exactamente. Y, en su época, cuando salió esta serie de Misterios y Resolver, sí logró resolver muchos casos. Este, de hecho, me acuerdo que al final, ¿te acuerdas? Ponían, este caso ya se resolvió. Y, así, se iban resolviendo. Pero, en el caso este de Netflix, pues, yo no había visto todavía esto, ¿no? Donde buscaban a personas tan claro, ¿no? Y, pues, bueno, ya se resolvió el primero. Ahora, los demás, ya veremos si se resuelve. Vamos, pues, a otro asunto importante.